En Apocalipsis 1.3 leemos, Dios bendiga al que lee en público este mensaje y bendiga también a los que escuchan y lo obedezcan. Al leer este texto uno podría preguntarse ¿Y cómo puede uno obedecer el Apocalipsis? Al fin y al cabo este es un libro que narra en un lenguaje un poco extraño cosas que estaban a punto de pasar cuando Juan las escribió. Bueno, es que los mensajes apocalípticos en la Biblia se produjeron para promover la sabiduría. Los símbolos, los acertijos, el misterio que lleva en sí misma esta literatura son una invitación a la reflexión profunda y al uso de la inteligencia. Estos no son libros para entretenerlo a uno pero la sabiduría, especialmente la sabiduría en la Biblia, es una sabiduría práctica y se manifiesta en las conversaciones que uno tiene, en las compañías que frecuenta pero sobre todo en las decisiones que uno hace diariamente. Al fin de cuentas, la vida consiste de todas las decisiones que hacemos. Hoy vamos a ver cómo cuatro sabios en el primer capítulo del libro de Daniel hicieron sus decisiones. No se nos olvide que Daniel era un hombre de visiones apocalípticas. La semana pasada, vimos a Daniel y a muchos otros nobles de Israel cautivos en Babilonia. Su vida atravesaba en esos momentos una devastadora tragedia. Habían sido deportados de su tierra y estaban en un país extranjero con una lengua que no sabían, a la voluntad de un rey déspota que había destruido su nación. Y lo primero que me llama la atención al leer el primer capítulo de Daniel es la tranquilidad con que prosigue el relato. Leamos los versos 3 al 5. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven, bien parecida y que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y los de las mejores familias. Durante tres años, estos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado este tiempo, ellos entrarían a servir al palacio del rey. Aspenaz, el jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Aquí tenemos a varios jóvenes israelitas. ¿Qué tan jóvenes eran? No lo sabemos. Tal vez estarían en sus 20 años o quizás en los 30. Bueno, eran prisioneros, pero se destacaron entre todos. Tenían un buen semblante y a pesar de su condición de prisioneros, mantenían su porte de nobleza y de dignidad. Pero más que eso, sabían de todo. Ah, pero no eran de esas personas arrogantes, de esa gente que le gusta y quiere a todo momento demostrarle a todo el mundo que sabe todo. Si así hubiera sido, no los hubieran escogido. Según Proverbios capítulo 21, versículo 24, al orgulloso lo llaman malcriado, pues se comporta como un insolente. También Proverbios 25, versículo 6 dice, Cuando estés ante el rey, no te sientas importante ni te des aire de grandeza. Estos jóvenes habían aprovechado muy bien su juventud. Sí, habían ido a la escuela, pero más que eso, habían adquirido una clase de sabiduría que se reflejaba en su carácter, en su modo de relacionarse con otras personas y en su comportamiento en general. Esta es la clase de sabiduría que viene de la comunión con Dios. El verso 6 dice que entre los que fueron llevados al palacio del rey, estaban cuatro jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La idea era que ellos pasaran tres años estudiando el idioma, la literatura y la cultura de los caldeos para que pudieran servir en el palacio del rey. Los jóvenes no protestaron, ni se rebelaron, ni actuaron con insolencia. Con muy buena disposición estudiaron el nuevo idioma y aprendieron la literatura de los caldeos. No se les olvide que en la literatura de los caldeos había pasajes y referencias a su religión politeísta y pagana. Estos jóvenes israelitas no cambiaron su fe. Aprendieron acerca de la religión de los caldeos, pero mantuvieron su fe y su compromiso con el Dios de Israel y con su pacto. No se burlaron de las creencias de sus maestros, sino que demostraron con su vida y con su sabiduría el valor de su fe en Dios. Estos jóvenes se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes, o sea, los oficiales del palacio, les cambió los nombres. A Daniel le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadraque. Y a Misael le puso Mesaque. Y a Azarías le puso Abednego. Bueno, Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Pero Belsasar, su nuevo nombre Caldeo, significa guarda su vida. Y era una invocación que los babilonios hacían a alguno de sus dioses pidiendo protección. Ananías significa Jehová es generoso. Pero Sadraque, el nombre Caldeo, quiere decir probablemente el mandamiento de Acú, el Dios Luna. Misael, por su parte, quiere decir quien como Dios. Pero Mesaque, su nombre en Caldeo, significa quien como Acú. Azarías significa Jehová ayudó o ayudará. Pero Abednego, el nombre en Caldeo, significa siervo de Nego. O tal vez de Nebo. Nebo era el segundo Dios más grande de la religión caldea. Y quizás para evitar la connotación de idolatría, se cambió de Nebo a Nego. De todas maneras, los caldeos no tenían la intención de denigrar, humillar o lavarle el cerebro a los israelitas al cambiarles el nombre. Estos más bien eran nombres que para ellos representaban cierto honor. Eran nombres elegantes para que trabajaran en el palacio. Viviendo en un país extranjero, estos jóvenes asumieron sus nuevos nombres como un hecho más de la vida diferente que ahora les tocaba vivir. Pero eso no quiere decir que perdieron su identidad o que se olvidaron de su origen o de su destino en los planes de Dios. Daniel siguió creyendo que el único juicio que importa es el juicio de Dios. A pesar de todo lo que había pasado, Ananías seguía con su fe, confiando en la bondad, en la generosidad y en la gracia de Dios. Asarías seguía esperando en la ayuda de Dios en medio del cautiverio y de la prisión. Y Misael seguía convencido de que no hay Dios como Jehová. Debió ser bien difícil para aquellos jóvenes abrirse caminos y mantener su esencia en una cultura tan diferente a la de ellos. Era dificilísimo mantenerse centrado en lo que realmente importa, estando en el palacio del rey, rodeado de privilegios y adulaciones, de lujos y de tentaciones. Pero estos jóvenes eran muy sabios. Era tan clara la visión de la realidad en su corazón, que todos los espejismos del extravagante palacio del rey no pudieron opacarla. Esta es la sabiduría que buscamos nosotros en la literatura apocalíptica. Esta es la sabiduría que realmente necesitamos. Es la sabiduría que queremos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. El imperio babilónico, con todos sus despampanantes derroches, duró tres siglos y se derrumbó. Su gloria era una apariencia, pero la sabiduría perdura. Nuestros días, como los días de Daniel, son días inciertos y complejos. Pidámosle a Dios sabiduría, como la que tuvieron Daniel y sus amigos. Proverbios capítulo 2, versículos 4 al 5 dice, Pide entendimiento y busca sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así, llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Esta sabiduría no consiste en saber cosas, ni en ser hábil en el manejo de ciertas técnicas. Es más, una sabiduría que cambia el corazón y que nos conecta con Dios. Esa es la sabiduría que necesitamos. Gracias por ver este video. Compártelo, dale like, ayúdanos a difundir el mensaje del reino de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!